Hola, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarnos en esta nueva edición de Público Económico, tu programa sobre seguros, economía y tecnología. Te quiero recordar que estamos transmitiendo desde nuestro canal de YouTube por streaming, en vivo, así que ahí tenemos el chat abierto, nos podés acercar todos los comentarios o si no lo estás viendo por la señal de Metro en el canal de cable. Bueno, te recuerdo, se viene la vigésima tercera edición de Expo Estrategas, es el evento más importante de la industria aseguradora, va a ser el próximo 6 de noviembre en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. Tendrá un lema que es súper importante para nosotros porque es el lema que de verdad impulsa, nos impulsa a nosotros y fundamentalmente tiene que impulsar a la industria y está impulsando a la industria, que es una nueva era que se anticipa, estamos anticipando con Expo Estrategas, una nueva era del mercado de seguros. Este es el lema. Y además, bueno, como siempre vamos a tener un contenido súper interesante, muy relacionado con el sector y toda la información que necesita tener quien está desde el lado de las aseguradoras, como los brokers, los productores y todos los proveedores de la industria. Iremos anticipando la agenda acá en el programa, vendrán los invitados a contártelo y por supuesto lo vamos contando por nuestras redes y también por newsletters, donde iremos anticipando paso a paso todos los temas que vamos a tratar. Bueno, ahora sí, entramos al programa de hoy y te presentamos a nuestro invitado. Estoy con Ezequiel Fanelli, que es director de Estrategia de la Caja, aseguradora del Grupo Generali. Gracias por estar en el programa. Te cuento que Ezequiel tiene una amplia trayectoria en el mercado financiero, tanto en aseguradoras como en bancos. Previo a ser director de Estrategia de la Caja, se desempeñó más de 13 años, corregime si no es así, más de 13 años en el Banco Galicia. Tiene un MBA del IAE, además Ezequiel tiene un máster en Economía de la UBA y es licenciado en Economía de la UCA. Bueno, la verdad, una bio más que interesante. Gracias por estar. Y además, bueno, les cuento un poco que Ezequiel estuvo en el panel, en el Midday de la Cámara de Insurtech Argentina, que se hizo en Mendoza. Estuviste invitado en un panel para hablar de seguros embebidos. Hablaste con representantes de Mercado Libre y de Naranja X. Vamos, por eso te convocábamos, porque es el tema que, digamos, todo el mercado va siguiendo, que se viene como un cambio, una revolución con los seguros embebidos. Contanos de qué estamos hablando. Bien, bueno, gracias por la invitación, Gabriela. Bueno, seguros embebidos, que fue parte, como decías vos, de un bloque específico dedicado a esto. Un poco lo interesante ahí era hablar de casos reales, ¿no? Porque siempre escuchamos mucho de tendencias, en Europa se sigue hablando también mucho de seguros embebidos, acá también, pero siempre nos faltaban casos concretos de ejecución. El seguro embebido, básicamente, es una forma nueva de comercializar seguros en una empresa que no es propietariamente una empresa de seguros, pero que tiene la relación con el cliente y está en el día a día con ese cliente y es la manera de llegar de otra manera a ese público que no llegábamos. Y en un ámbito 100% digital. Entonces, ahí empieza, nosotros teníamos experiencias en seguros, si querés, embebidos en el mundo analógico, que era donde, por ejemplo, una concesionaria vende un seguro de auto, donde un tercero está vendiendo... Sería un agente institutorio. Un agente institutorio, pero comercializándolo 100% digital al seguro, ¿no? Entonces, está en el momento indicado de la compra de un bien y el seguro que es anexo a ese bien. Por ejemplo, el caso típico y el caso que trabajamos con Mercado Libre, uno de los más relevantes, es el seguro de celular. Cuando el cliente entra a Mercado Libre, navegando, investigando... O de Mercado Libre, es agente institutorio de la caja. Eso lo contaron ahí en el evento. Y entonces, el cliente de Mercado Libre está navegando, compra el bien, un bien nuevo, y en ese mismo momento, en ese momento donde el cliente tiene más interés de proteger el bien comprado, es ahí donde Mercado Libre ofrece el seguro de la caja, ¿no? Y, bueno, toda esa experiencia la gestiona a través del mundo digital. Y es en varios productos, ¿cómo se...? Digamos, no son todos los productos de Mercado Libre. No son todos los productos, se van prendiendo. Se van prendiendo. Digamos, ustedes arreglan con Mercado Libre cuáles son los seguros que se ofrecen con seguro embebido de la caja. Exacto. Y trabajan con otros, además de Mercado Libre. Plateanet, es otro caso. Plateanet, es un canal más que venimos trabajando ellos hace ya más de 5 años que empezamos a trabajar seguro embebido de la venta de tickets, ¿no? Ajá. Cuando ellos venden justamente un espectáculo, es en ese momento donde se le ofrece un seguro de protección para ese evento, ¿no? Y también en formato digital, donde con una prima muy baja, el cliente se asegura de, por una eventualidad de un avión que no viajó, una enfermedad... Eso se lo informan. Claramente, digamos, no lo tiene ni que pedir, está incluido. Está incluido, pero está... Le aparece, le aparece que sabe si lo quiere adicionar o no. Ah, ok. Hace la elección de si quiere que esté incluido en el producto, en el seguro. Y eso tiene la facilidad de no tener que salir a buscar cómo lo aseguro, si no yo tengo alguna alternativa. Sí, o tal vez tampoco se le haya ocurrido, ¿no? Pero en ese mismo momento se le ofrece y se le da esas alternativas de cómo es lo que le está cubriendo y hoy por hoy tiene una buena, muy buena adopción. Seguramente post-COVID, la gente tiene, primero, la experiencia es algo cada vez más relevante, ¿no? Es estar una hora de teatro y demás. Y por otro lado, el conocimiento de que una eventualidad, una enfermedad me puede dejar fuera de ese evento y con una suma muy baja me permite. ¿Y cuál es la tasa de uso? Digamos, el índice siniestral que tiene el producto. Es bajo, el índice siniestral es bajo. Que tiene el producto en base a esa siniestralidad se tarifa, ¿no? Sí, es bajo, pero también la prima es muy baja, ¿no? La prima es casi, digamos, hoy en día estamos hablando de 400 pesos. Un ticket promedio de 10.000, 12.000 pesos. ¿Estás hablando esto del evento? Del evento, sí, del evento de un evento de teatro. De teatro. Y en el caso de celulares, que es el otro que mencionaste. Sí, son tasas más bajas, también más competitivas. La siniestralidad es mayor, seguramente ahí. Son lugares donde la siniestralidad es más alta. Pero, digo, de nuevo estamos jugando con una tasa más baja para lograr esa adopción y que el producto sea apetecible por mayor público, ¿no? Claro. Buenísimo. Bueno, ahora nos vamos a un corte. Cuando venimos me contás un poco, seguimos hablando. Hay varias cosas para charlar. No te vayas, ya volvemos. Estamos hablando con Ezequiel Fanelli, que es director estratégico de La Caja y estamos hablando sobre seguros embebidos. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento. Acompañándote. Sancor Seguros estamos. Te acompañamos cuando te subís al auto y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Continuamos en Público Económico. Estamos conversando con Ezequiel Fanelli, que es director de Estrategias de La Caja y estamos charlando con él sobre seguros embebidos. Estábamos hablando de las opciones, dijimos lo de los tickets de un evento o también que venga el seguro embebido en una compra de un celular. En el caso de Mercado Libre, pero contame vos qué otras opciones. Sí, se ha seguido expandiendo hacia Tecnomobile, notebooks, bicicletas. Y esto es una continuidad. Se va trabajando junto con Mercado Libre en ir definiendo qué otros productos se pueden ir sumando a la oferta de seguros. Y cuál es la tasa, digamos, la tasa de uso ya lo hablamos antes que no era mucha, pero cuál es la percepción de valor que tiene el cliente de un seguro embebido. Ustedes lo han testeado. Sí, nosotros con Mercado Libre siempre una de las métricas fundamentales de esto, más allá de la sinestralidad, más allá de la adopción y demás, es justamente la experiencia. La tasa de experiencia. Y eso es lo que nos guía a iterar y mejorar el producto. Y la verdad que es muy buena cuando uno va, logra resarcir inmediatamente, sin muchas complicaciones, un robo, un hurto, los daños de pantalla. Hoy en día, digamos, se le cae el celular y es un daño muy fuerte, ¿no? Porque son valores importantes para la billetera de los que acceden. Porque no vamos a tener mucho tiempo. Y quería ver, analizamos un poco las proyecciones de crecimiento, fundamentalmente, y después hacerte una pregunta relacionada más a tu, una pregunta más macro, digamos. Bueno, seguros embebidos en el mundo, la estimación que vienen haciendo las principales consultoras, Bostos Consulting Group y demás, hablan de que va a llegar entre un 25 y un 30% de acá a 2030. Esto es lo que es P&C, que es los seguros de propiedades, ¿no? Sí, property and cash. Property and cash, muy bien. Entonces, digo, todo eso es un crecimiento de doble dígito de acá al 2030 y tiene que ver con la tendencia del consumidor cada vez más digital, ¿no? Cuando empieza a consumir desde productos nuevos en distintos portales o en distintos lados, eso hace que... Y eso, ¿cómo lo ves vos? Con nuestro público, son muchos productores asesores y productoras asesoras de seguros. ¿Cómo se hace? Y ustedes también operan con productores. Exacto. Digamos, históricamente la caja ha operado en directo, pero también han sumado y operan con muchos. ¿Cómo manejan esa fricción de canal, de ir en directo? Bueno, no, hay público para todos. Entendemos que hay clientes de mayor adopción digital. Entonces, digo, para ese público hoy no están llegando. Y entonces, digo, siguen compitiendo por múltiples canales, ¿no? No es... Y ahora, eso te decía una pregunta más macro. ¿Cuáles son vos como director de estrategia, las tendencias que ves, tanto en la Argentina como a nivel mundial, de la industria aseguradora, no? No estamos hablando de seguros embebidos, que lo contaste recién. Bueno, obviamente, este tema está dentro de la agenda, todo lo que es las nuevas formas de distribución. Eso es parte de lo que se está viendo. Y después, todo lo que tiene que ver con la personalización. Digamos, que el seguro sea, digamos, que tenga más directamente relacionado al uso del bien asegurado. Y acá, una de las tendencias también que se está viendo en Europa es telemetría, que empiece a aparecer, por ejemplo, en el auto, los datos que el consumidor va registrando a través de su manejo, que eso sea parte de la propuesta de valor donde la compañía le pueda dar, de nuevo, una propuesta de valor distinta en función de cómo usa el auto. Entonces, ya deja de ser una prima homogénea y empieza a tener una... Tiene que ver con prácticas de conducta personales. Y el seguro se posiciona en una instancia anterior al siniestro. Eso también es un cambio muy relevante. Es cierto. Es decir, porque antes el seguro uno contrataba y hasta que no me pasaba la eventualidad, no había una conexión o una tarea de la compañía. Cambio ahora, es el momento, uno va intercambiando información y puede ir asesorando, dando un scoring. Es decir, tiene presencia la compañía... En un momento anterior. En un momento anterior y no en el momento del siniestro, que eso es lo complejo. Está bueno. Eso es muy fuerte, esa tendencia. Es un cambio disruptivo de la industria. Sí. Sí, sí, esto... Y tiene mucho desarrollo en Europa. Sí. Acá es más incipiente, más de nicho. Nosotros tenemos un producto y estamos desarrollándolo, entendiendo al cliente y seguir profundizándolo. Como última pregunta, ustedes nos contaron que son embajador de los esfuerzos de responsabilidad social corporativa para la caja, que colaboras con la iniciativa de Human Safety Net, fundación del Grupo Generali, del cual la caja es parte, y que están apadrinando a dos ONG en la Argentina, en nuestro país. Sí. Contanos. Es una iniciativa global, pero la caja también participa en forma local, también, y apadrinando dos ONG, Fundación Emanuel y Haciendo Camino, de dos organizaciones que ya hace tiempo nos acompañan. Y seguimos trabajando con el paraguas general y con esta agrupación, y a través de distintos desafíos que van a través del año. Por ejemplo, hay uno que se hace a mitad de año, que es un desafío de recaudación, y se da más visibilidad sobre la obra de cada una de estas ONG, y en este año la recaudación fue récord, fue un 55% mayor al año pasado. No me quedó claro de qué era la ONG. Son dos ONG, Fundación Emanuel, que trabaja en primeras infancias, y Haciendo Camino, Fundación también que trabaja en el norte argentino, en función de también las primeras infancias, la maternidad, y lo que es la primera etapa de la vida de los bebés en el norte. Bueno, fantástico. Bueno, y en eso también nos está acompañando con María Laura Leguizamón, que vamos a estar en el bloque siguiente. Hemos creado FEMS, el Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros, y tenemos el acompañamiento de la caja. Así que, bueno, aplaudimos también esas iniciativas. Muchísimas gracias, Ezequiel, por estar. No sé si querés una última cosa antes de que nos vayamos al descierre de lo anterior. Gabriela, bueno, seguramente habrá alguna novedad en materia de telemetría de acá a fin de año. Así que ya les adelantaremos algo. Bueno, dame un mínimo anticipo. Y algo más relacionado a telemetría, en el mundo de telemetría en Argentina. Buenísimo. Muchísimas gracias por estar. Nos vamos a un corte y ya volvemos. No te vayas. La Equitativa comercializa sus productos a través de más de 1.200 productores de seguros, en 23 provincias. Trabajamos 15 ramos. Tenemos 140 empleados. Y 16 oficinas comerciales. Somos cuatro generaciones de asegurados, productores y empleados. ¿Qué esperás para unirte a nuestra comunidad? La Equitativa. Nosotros, nuestros productores y vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control. 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 044. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. Cien años. Mercantil andina. Incondicionales. Siempre. Yo siempre fui el último de la fila. Y yo la primera. Todavía. En mi casa, no siempre tengo todo el alcance. Yo, y depende. Yo necesito un auto donde pueda entrar. A mí cualquiera me queda cómodo. La ropa S o XS. Yo, X, 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 L. ¿Es seguro? La segunda. La segunda Seguros. Lo primero, Somos. Che, si nos piden el seguro, acá estamos en el horno, ¿no? Tranquilo. No tengo el celular. Es campeona. Te acompañamos mientras remodelás tu casa y en cada momento de tu vida. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu productora o productor asesor de seguros. Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Continuamos en Pulo Económico. Bueno, ahora entramos a nuestro bloque de FEMS, del Foro Ejecutivo de Mujeres en Seguros. Un foro que creamos, que fundamos con María Laura Leís Zamón hace ya seis años, junto con el acompañamiento de muchas personas, de muchas empresas, todas comprometidas con el tema de la igualdad y la equidad de género en el sector asegurador, en la industria aseguradora. Ahora le doy la bienvenida a María Laura. ¿Cómo estás, María Laura? Bien, David. Que le hemos invitado para que pueda manejar todo el bloque con nuestro invitado. Y ahora lo presento a nuestro invitado, que estamos con Leonardo Hernández, que es fundador y director de Diversa Noticias. Leonardo tiene, o Leo, conocido por todos, ¿no es cierto? Sí. Tiene una diplomatura de la Universidad del SEMA sobre gestión estratégica en diversidad e inclusión. Es también director de Ánima, Comunicación y Sustentabilidad. Y desde hace 15 años es coordinador del Área de Comunicación de SEATS. Es el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible. Su jefe estuvo en Expostratea del año pasado, de la edición 20 a 23. Y, bueno, es un gusto que estés acá nuevamente en Público Económico. Es un gusto que María Laura también. Y en este bloque de FEMS los dejo en sus manos. Perfecto. Bueno, buenísimo. Gracias, Gaby. Hola, Leo. Hola, María Laura. Bueno, como decía Gaby, un año de Diversa Noticias. Sabés que soy fan de Diversa Noticias. Muchas gracias. Y apoyamos mucho desde FEMS. Todo lo que ustedes ven haciendo son fuente de inspiración. Entonces, queríamos aprovechar este año que transcurrió para que nos cuentes cómo ves la evolución de la agenda de igualdad, equidad, de género en las empresas, en la sociedad y en la academia también. ¿Qué es lo que ves? La agenda de diversidad, equidad e inclusión, la agenda DEI, que le llamamos, ha crecido significativamente en estos últimos años, tanto en la Argentina como en el mundo. Es una agenda de derechos y eso es importante que marquemos que cuando estamos hablando de diversidad, equidad e inclusión, estamos hablando de derechos humanos. ¿Qué es lo que percibimos en este año desde Diversa Noticias y cómo vemos la evolución del tema en la Argentina? Hay avances significativos, hay avances a nivel social. Estamos, nuestras conversaciones con amigos, con familias, con colegas, con profesionales, conversaciones públicas, privadas, organizacionales. Las conversaciones están atravesadas hoy por los temas de diversidad, equidad e inclusión. ¿Los identifiquemos como diversidad, equidad e inclusión o no? Estamos siempre conversando sobre esos temas sin que nos demos cuenta. Han habido muchos avances y también hay resistencias. Como todo cambio, genera muchas resistencias y esas resistencias se están mostrando en reacciones y en reacciones organizadas, tanto a nivel mundial como en la Argentina en particular. Pero hay, a nivel social, hay mucho avance. En la academia hay una gran oferta académica, hay una gran oferta de formación para futuros o presentes profesionales, tanto en temas de posgrado, diplomaturas, cursos de extensión, etc. Quizás falta un poco más de trabajar el abordaje de diversidad, equidad e inclusión en la currícula de carreras de grado, que quizás eso es algo todavía, quizás lo vamos a ver de acá algunos años más, pero en cuanto a carreras de posgrado y demás, hay muchas ofertas, tanto en universidades públicas como en privadas. Y en el sector empresario hay mucho avance. Ahí se han ido incorporando, digo, inicialmente esta agenda fue trabajada desde una agenda de, quizás más desde responsabilidad social, en una agenda de derechos humanos, donde las empresas tienen un rol sumamente activo. Y hoy ya es un tema que empieza a estar dentro de la estrategia del negocio, dentro de la estrategia de la organización, y eso es lo que fuimos viendo en estos años. Bien, buenísimo. Ahora, ¿pasamos al sector público? Dale. El sector público hizo un corrimiento, un giro muy importante, se retira de esta agenda. No solo eso, sino también desmantela, digamos, espacios que eran para trabajarla, para el cuidado de la violencia de género, para la protección de la violencia de género. ¿Cómo crees que esto va a impactar en estos avances que estás contando, tanto en la sociedad, como en el sector privado, como en la academia? Nuestra expertise desde diversas noticias es información de diversidad y inclusión en empresas y organizaciones, y ese quizás es el abordaje que te puedo llegar a compartir. Hoy por hoy, a seis meses de estos grandes cambios que ha habido en la Argentina, todavía no se ve un impacto o un deterioro en los avances de la agenda en las empresas, particularmente. Las empresas siguen sosteniendo esta iniciativa. Muchas de estas iniciativas vienen por mandatos de las corporaciones, por mandatos de las casas matrices a nivel internacional, pero incluso las empresas trabajan estos temas porque están convencidas, o por situaciones de mercado, etcétera, pero no porque el Estado en algún momento les haya venido a decir y obligar que trabajen estos temas. Entonces, sí a invitar, sí el Estado fue promotor, propuso espacios de articulación público-privada, y esos son los espacios que quizás hoy está retirándose el Estado, por lo menos a nivel nacional, pero en el sector empresario la agenda sigue activa, sigue habiendo muchos aprendizajes, conocimientos. Los nodos empresariales, tantos de temas de sustentabilidad, como decía antes Gabriela, pero los temas de diversidad, hay nodos empresariales en distintas partes del país donde las personas que trabajan en empresas ponen en común sus aprendizajes y sus prácticas sobre temas de diversidad. Así que yo no veo por ahora un impacto o un detenimiento en la agenda en el sector empresario. Creo que va a haber impactos, porque toda decisión humana tiene un impacto, todavía quizás no estamos viendo las consecuencias directas de la retirada del Estado a nivel nacional en estos temas. Igual hay que tener presente que esto es un fenómeno mundial, como decíamos hace un rato, esto genera resistencias, estas resistencias se organizan y hay reacción a estos cambios. A nivel mundial, en la Argentina no tenemos un fallo de la Corte Suprema que haya revertido la situación del aborto como en los Estados Unidos, y eso tuvo un impacto en el sector empresario, porque las empresas tuvieron que pensar a trabajar estos temas de otra forma. En la Argentina no estamos hoy en esa situación, no sabemos, estamos desde un lugar más de retirada de programas, políticas y demás, y de discursos que quizás pueden llegar a incentivar o habilitar determinadas conversaciones que son medio complejas. Pero las empresas, y nosotros también lo vemos desde FEMS, las empresas siguen trabajando, al menos... Bueno, y esto que vos decís, que la agenda sigue activa, es más importante. Y por eso la importancia de los foros como FEMS, o todos estos nodos empresariales, hay que sostenerlos, hay que visibilizarlos, también hay que problematizarlos, porque también ahí tenemos que generar conversaciones profundas, hay que generar buenos debates, conversaciones bien significativas, pero la agenda en el sector empresario se sigue sosteniendo, por lo menos en estos momentos. Y como último tema, ¿qué de este año que transcurrió tan en forma directa, con las empresas sobre todo, qué acciones, qué programas que hayan causado un impacto positivo, digamos, pensando en las empresas que son las que les interesa esto, ¿qué nos podés destacar? Mirá, las empresas están trabajando casi varios de los temas de diversidad, falta un montón por recorrer, cuando hablábamos de la evolución de la agenda de diversidad en la Argentina, hay avances, pero nos falta un montón de cosas, y en el sector empresario igual, hay muchos programas, hay muchísimos trabajos sobre temas, por supuesto, de género, temas de personas con discapacidad, hay mucho avance, por lo menos en las conversaciones, en las capacitaciones, en las sensibilizaciones sobre la incorporación de personas trans en los ámbitos laborales, que es un tema muy pendiente y acuciante, y es urgente. Comenzamos a hablar también de lo que es Silver Economy, la economía plateada, que seguramente ustedes ya lo deben haber conversado en este programa. es un tema muy interesante, hoy venimos de hoy a la mañana de un encuentro en Amcham, de Amcham Diversity, donde fue uno de los temas centrales de conversación de las empresas, el tema de migrantes, diversidad de pensamientos y creencias, que quizás no es uno de los temas que más están siendo abordados, pero es un tema crucial e importante. Bueno, vamos a tener que cerrar, estos temas los hemos tratado, Silver Economy, y claramente hay mucho por hacer, pero es interesante tu planteo de que sigue activa la agenda. Sí, es clave. Es clave, es clave, porque el primer impacto había sido, bueno, ¿qué va a pasar? porque venía con mucho esfuerzo en estos cinco años, FEMP tiene seis años, fueron los comienzos, todas las empresas estaban activas, bueno, así que que vos digas que todas las empresas siguen y que la agenda está activa, es más que importante. ¿Con qué cerramos? ¿Qué nos dejas de cierre? Me parece que no nos tenemos que enojar con la realidad, la realidad no se enoja, sí, pero hay que activar, hay que seguir trabajando con entusiasmo y con una agenda positiva de los temas de diversidad en todos los ámbitos. Bien. Leo Hernández, un placer que hayas estado. Muchas gracias. Y gracias Lau, y bueno, hasta el próximo bloque FEMP, que la vamos a tener acá también de nuevo como invitada. Gracias. Bueno, nos vamos, te agradecemos la compañía, nos vemos el próximo programa. Gracias por estar ahí. Chau.